En torno a la iniciativa que presentara el senador Carlos Mendoza para evitar el endeudamiento de los ayuntamientos, el gobernador del estado, Marcos Covarrullas Villaseñor, citó que vale la pena tener control sobre este tema de los endeudamientos. La veo dijo de manera positiva sin ninguna objeción, es una buena iniciativa que todavía tendrá que pasar por la Cámara de Diputados y de ser aprobada será celebrada en Baja California. Bueno, es legítima, creo yo que vale la pena que tengamos control sobre este tema y te lo digo como gobernador, yo no tendría ninguna objeción, la saludo de manera positiva, creo que es una buena iniciativa y que todavía tendrá que pasar por la Cámara de Diputados de celebrarse, de llevarse a cabo este asunto, pues nosotros lo celebramos aquí en Baja California. Para la Tribuna Digital informó Guillermin Aguilar.